España celebra, pero Italia no pierde la fe otro día más en la oficina. Luka Modric sigue siendo el rey del mercado, al menos, en lo que concierne a madridistas y, neroachurros. Las últimas noticias acercan a Modric a continuar de blanco, pero en Italia aún mantienen las esperanzas. Este viernes será el día señalado en rojo para el caso Modric. Tras algún aplazamiento, sería el momento en el que Florentino Pérez, presidente del club y el jugador se viesen las caras para tratar su futuro. No en vano, durante la jornada surgieron numerosas informaciones que distan notablemente entre sí dependiendo de qué país salgan. En España, Marca aseguró que el sueldo del croata ascendería hasta los 12 millones. Mediaset, por su parte, apuntaba a 14. El optimismo quedó refrendado con las portadas de los dos principales medios de información predominantemente, Merengue. El famoso, se queda, preside ambos diarios, dejando patente la cercanía de la continuidad de Modric. Así, en la capital ya festejan la fidelidad del cerebro del equipo de Julen Lopetegui, en cambio, en Italia no pierden la esperanza. En el Giuseppe Meachas sabían desde el minuto uno que su fichaje era más un sueño que una opción real. Sin embargo, el representante del jugador habría avivado la llama hasta ahora, llegando a tener, según medios italianos, un pacto verbal con el Inter. Sky Sport mantiene viva la fe, Nero Achurra, al asegurar que aún no se habría producido el cara a cara entre Modric y Florentino. Este medio sí habla de acercamientos entre el entorno del 10 y el club pero no la esperada reunión. El reputado periodista Yaluka Di Martio va aún más allá, al asegurar que el Balón de Oro del Mundial de Rusia no habría aceptado una mejora de contrato. Además, asevera que Vlado Lemic, agente de Luka, habría trasladado que la única opción que contempla es la marcha del centrocampista de 32 años, entre el optimismo de uno y el clavo ardiendo al que se agarran otros, los días siguen pasando. Y Modric ya se ejercita con el Madrid, algo de lo que presumió en las redes, las mismas que usaron sus compatriotas del Inter Versalco, Brozovic y Perisic para darle un tirito.